Lloro por ti Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W, Yandel, Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cerrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en un suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedaño Y yo W, Yandel Lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Quiero ser sincero Y llevo aquí pensando todo el día Deja ya la rebeldía Llora que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería De repente hablas conmigo un toco Que me vuelvo yo loco, loco Porque yo no tengo tu piel Contigo fui fiel Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos Y tú has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Viviendo de recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedaños Y yo lloro por ti No puedo seguir Despertando aquí Me separo solo Si no te tengo lloro